Quizá fui yo, el que se fue de fiesta tarde y no llegó Pero no estuve con nadie, juro por Dios Que me tentaron muchas veces, pero no, ay, pero no Baby, confía, fría, fría, fría Solo salí por una fría, 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 fría Tus amigas te mantían,ían,ían,ían Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado Me dieron un gol Y me rompieron la camisa, qué dolor Nos abrazamos y por eso es el olor No andaba en nada, chica, para, por favor Ay, por favor Baby, confía, fría, fría, fría Solo salí por una fría, 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 fría Tus amigas te mantían,ían,ían,ían Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado Esto se calentó, meteron un gol, vino, alguien me besó La mancha de vino porque ella tropezó Justo me llamaste cuando esto se enloqueció Justo me llamaste con la bulla Sábado en la noche, todo el mundo en la calle Acaban de poner la que te gusta a ti Me hace, me pega, la otra me habla Pero solamente yo pensaba en ti Baila, me dijo ven baila Por poco me enruego cayendo su juego A tanta insistencia me tuve que ir Baila, me dijo ven baila Ven pégate rico como en Puerto Rico Y te juro que solo no vuelvo a salir Quizá fui yo El que se fue de fiesta tarde y no llegó Pero no estuve con nadie Juro por Dios Que me tentaron muchas veces Pero no, ay pero no Baby confía, fría, fría, fría Solo salí por una fría, 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 fría Tus amigas te mantían,ían,ían,ían Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado Baila, conmigo ven baila Baila, conmigo ven baila Baila, conmigo ven baila Baila, conmigo ven baila